Duro golpe a los derechos de las mujeres y a la economía en Afganistán. Las mujeres de este país ya no podrán cortarse o teñirse el cabello. Esto es otra de las medidas absurdas del gobierno talibán. Tan es así que todos los salones de belleza tienen pocos días para cerrar. Estos negocios son atendidos exclusivamente por mujeres, por lo que miles de ellas se quedarán sin empleo. Esta situación, entre otras, viola los derechos humanos y libertad de mujeres y niñas. Soy Cintia López. Yo influyo.